Mi nombre es Edgar y para ser sincero, le he batallado mucho por lo que tanto quiero Muchos me aplaudieron y otros no creyeron, pero mi sueño es más grande que mi maldito ego Aprendí temprano que nada cae del cielo, mejor levantarse que quedarse en el suelo Salí a los 17 buscando ese sueño, quiero dejar en shock a los que se rieron un 21 de noviembre Llegué solo a este mundo, si me caigo me levanto y de nuevo me sacudo El que persevera alcanza y llega a un punto donde vale la pena todo lo que hizo y obtuvo Desde que tengo memoria mi vida ha sido el rap, sueño con tantas cosas que no puedo explicar Pisar escenarios grandes sin dejar de cantar, compartir con mis ídolos camerinos y rapear Vengo de la sierra, orgulloso hablo un dialecto, indígena y rapero hasta hacerme esqueleto A mi me importa poco que muchos no me crean, es parte de la vida superar mareas Si yo no creo en mi, entonces quien lo va a hacer, no me voy a rendir, tengo ganas de vencer Quiero correr el riesgo de poder perder, porque el que no corre riesgos vuelve a caer Se ríen, me critican, pero me vale queso, dicen que sueño alto pero para ser honestos Más vale soñar a que mi ego me tenga preso, lo estoy intentando sin tener el presupuesto Prendo mis cigarros sin importar los demás, muchos que se quedan y muchos que se van Se va el hipócrita y se queda el real, abortaré misión el día de mi funeral Prendo mis cigarros sin importar los demás, muchos que se quedan y muchos que se van Se va el hipócrita y se queda el real, abortaré misión el día de mi funeral Estoy agradecido con la vida y con mis jefes, porque a pesar de todo se mantuvieron siempre Ellos son la razón pa' decir que si se puede, seguir avanzando hasta donde el rap me lleve A muchos les caigo bien y otros no me quieren ver Es parte del camino que decidí emprender, si me quieren bien y si no pues ahí se ven Seguiré mi ruta, no pararé mi tren, emprendí este vuelo sin un peso en la cartera Al igual que todos me convertí en atleta, me inscribí de niño en esta larga carrera Ya somos muchos y pocos tocan la meta Si llego a volar no voy a aterrizar, porque el sueño de brillar nadie me lo va a quitar Quiero despegar hasta la luna tocar, no voy a fallar se lo prometí a mamá Vivo mi presente y voy por el futuro, prendo una linterna si el camino es oscuro Porque mi sueño es más grande que mi maldito ego, no voy a cambiar moriré siendo rapero Prendo mi cigarro sin importar los demás, muchos que se quedan y muchos que se van Se va el hipócrita y se queda el real, abortaré misión el día de mi funeral Hey, es Edgar González, es Master One en los controles Desde el barrio de San Ramón hasta donde llegue, Puebla rifa, indígenas por siempre